Hey hola a todos los youtuberos aquí su canal de todo un poco y en esta ocasión les traigo el tutorial de cómo personalizar nuestro motor racer d3 o cualquier android con esta apariencia de ios 7 vamos a tener los iconos además de la lock screen como ven aquí tenemos esto y si les gusta y quieren saber más de ello quédense pues para allá vamos y bien para esta personalización vamos a necesitar dos aplicaciones principales algunos otros usuarios usan o tres o cuatro aplicaciones para generar esta apariencia en lo personal solo me basta con dos y estas son las que les voy a mostrar la primera será el launcher este se llama el launcher y está en la play store pero es de paga entonces lo tenemos que descargar desde el aptoide les enseñaré como hacerlo ya que a veces algunos nos confundimos abrimos el aptoide este igual se los dejaré en la descripción del video para que lo descarguen lo instalen es normal una vez que lo hablan en la parte de la lopita le van a dar este i launcher acá está lo seleccionan y les aparecerá esta otra ventana le van a dar en search more se les abrirá su explorador el que ustedes tengan cualquiera el que el default o el que o se hayan instalado el opera o algún otro y les abrirá este menú de opciones como ven tenemos la primera opción que dice hi launcher y la cuarta opción que es i launcher vamos a instalar la cuarta sus nombres son muy parecidos y hasta el icono tiene parecido pero nos vamos a enfocar en la que yo les digo el launcher la seleccionamos y se abre así solo tendremos que dar en la opción de instalar aquí vamos a esperar a que cargue la página acá nos pregunta si deseamos instalar dicha aplicación le vamos a dar en aceptar aquí nos dice que no necesita permisos vamos a dar en aceptar aquí en esto cancelar y como ven se empieza a instalar y a descargar el i launcher vamos a estar esperando un poco y como vemos dice ya que se ha instalado satisfactoriamente ahora vamos a presionar el botón home y vamos a poder seleccionar el out launcher y con la opción de siempre vamos a esperar un momento a que cargue y como ven aquí lo que nos modifica es de que ya no tenemos cajón de aplicaciones sino que todas nuestras aplicaciones las tenemos en la pantalla principal aquí tenemos el apartado de ajustes aquí podremos entrar y personalizar el fondo de pantalla por ejemplo o cambiar el logo aquí nos pediría una opción o una imagen de nuestra galería ustedes deciden habilitar 5 filas permitir estirar el icono el color de fuente y esas serían todas las opciones de personalización la cuestión de administrar app puedes generar un acceso directo por ejemplo yo voy a poner el de ajustes y el de uso de datos ya se ha creado vamos a ver aquí está el uso de datos y como ven cuando dejamos presionada una de las aplicaciones se genera este movimiento o este efecto muy parecido al ios 7 aquí podremos desinstalar la aplicación o removerla además de moverla si la presionamos para la pantalla de otro lado se cambia y muy bien sigamos en el apartado de aquí podremos ya después salir del launcher vamos a salir de aptoide también y el siguiente paso sería instalar el lock screen ese si lo podrán instalar sin ningún problema desde acá de la play store el lock screen se llama ios lock screen parallax hd lo seleccionan y es la primera opción como ven la seleccionamos y le vamos a dar en la opción de instalar vamos a dar en aceptar y esperamos a que se descargue esta pantalla tiene varios usos este lock screen en un momento se los voy a enseñar podemos ponerle que tenga contraseña y el formato de ingresar la contraseña será idéntico al del ios 7 además de que tendremos un menú desplegable con el cual podremos cambiar el vídeo de la pantalla activar el wifi, el bluetooth, etc y bien aquí ya se está instalando y ya está totalmente instalada la vamos a abrir de una vez esperamos un poco aquí nos da su presentación le vamos a dar en aceptar y aceptar aquí solo utilizamos estas pantallas y le vamos a dar en las configuraciones ahora vamos a elegir el launcher vamos a elegir el launcher muy bien ya está la primera opción la de poner el launcher default la segunda es poner ahora el lock screen que sea el que se active siempre le vamos a dar en agregar y lo vamos a seleccionar le vamos a dar siempre ahora ahora set y como ven ya dice la palabra done perdón por ese corte en la opción 3 solo deberán de volver a elegir la opción de iLauncher como su launcher predeterminado y bien una vez que hayan hecho eso podrán entrar al menú de opciones de este lock screen para que hagan sus configuraciones la primera debe estar palomeada forzosamente para que esta se active automáticamente la segunda es opcionales para poner una contraseña por ejemplo vamos a ver aquí no tengo contraseña pero y si yo deslizo pues se desbloquea la pantalla automáticamente pero si yo la selecciono vamos a poner una contraseña 0 0 0 0 vamos a dar ok vamos a volver a probar y como ven aquí nos nos muestra los números para que pongamos nuestra clave la ponemos y ya está podemos poner el formato de hora esta opción de default notification bar es para si la seleccionamos por ejemplo nos va a quedar la misma barra de notificaciones que tenemos actualmente esta de acá arriba vamos a comprobar vamos a checar y veamos que es la misma es idéntica pero si quitamos la paloma se va a poner una apariencia como de IOS 7 o ven sale la batería distinta el porcentaje tercer etc entonces yo les recomiendo si quieren tener una apariencia más realista que quiten esa palomita en esta opción de set lock screen ustedes podrán cambiar el wallpaper aquí les muestra varios ustedes eligen el que gusten y y ya y esta opción de parallax 3D es por ejemplo si la selecciono os vamos a reiniciar y si mueven el celular la imagen de fondo también se va a mover esa es la apariencia que va a tener su pantalla si palomean esa opción aquí podrán quitar el sonido y la vibración como ustedes quieran y esos serían los aspectos más importantes para modificar su pantalla de bloqueo y les voy a mostrar el menú desplegable que les mencionaba también está en la parte de aquí abajo si deslizamos el lado hacia arriba se nos va a aparecer y aquí podremos activar el wifi el bluetooth modificar el brillo entrar al teléfono linterna etcétera además de poder abrir abrir la opción de la cámara del lado de acá abajo de la esquina si lo deslizamos hasta arriba también se va a activar la cámara y bien esto sería todo gente de youtube si les gustó el video den like suscríbanse dejen acá abajo los comentarios sobre temas que les gustaría obtener para su android o algunas aplicaciones se despide su amigo de todo un poco que tengan un excelente día bye bye